Hola amigos, nuevamente. Bueno, ahora sí, bajo techo, porque afuera sigue lloviendo con bastante fuerza. Estamos en este momento con el presidente del Plan Ceibal, Leandro Folgar. Leandro, ha sido un año muy duro para la educación el 2020, de muchísimos cambios, de muchísimas adaptaciones repentinas, porque más allá de que sabíamos que el mundo estaba viendo una pandemia muy particular, no nos esperábamos que fuera a llegar a Uruguay a tomar riendas rápidas en el asunto tan rápidamente. Contanos un poco cómo ha sido ese año para ustedes. Bueno, 2020 fue desafiante y lo sigue siendo. Es un año que en realidad nosotros como que no hemos cortado desde que tuvimos que empezar a dar respuesta allá por marzo de 2020. Pero a la vez es un año en el que maduramos muchísimo, hemos crecido muchísimo y hemos podido transformar y avanzar en algunas cuestiones estratégicas para Ceibal de manera muy grande. Entonces eso también es grato, si bien es exigente. Así que en definitiva nosotros nos encontramos con un Ceibal más potente, que tiene muchas más posibilidades frente a estas contingencias, estas situaciones que se presentan altamente inesperadas. ¿Cuánto sirvió para el país que existiera una infraestructura tan importante como el Plan Ceibal? Y en realidad eso es, comparativamente con la región, nos ofrecía una línea de base mucho más potente, pero que estaba muy subutilizada. Lo que nosotros vimos fue que si bien existía esa capacidad, no se estaba aprovechando de la mejor manera y eso fue un poco el desafío en 2020. Y lo cierto es que los números lo muestran. Ceibal pasó de ser, bueno, un servicio tal vez en algunos aspectos marginal a ser un servicio preponderante. ¿Quedó expuesta la brecha digital que hay quizás en algunas partes del país con otras? La brecha digital es un tema amplio y grande y complejo, en el sentido de que a veces hablamos de la brecha digital y lo que hay son brechas digitales. La brecha de acceso es una parte del tema y en ese sentido hemos podido mitigar el problema con acceso a dispositivos y conectividad. Pero después está la brecha de uso y la brecha de calidad de uso. Es decir, bueno, cómo se usan esos dispositivos, esa tecnología y esa conectividad y qué se produce con eso, qué se logra hacer y qué habilidades logran estudiantes y docentes desarrollar con ese uso. Entonces, seguimos teniendo y todo el mundo lo tiene, un desafío grande con lo que son las brechas digitales. Leandro, recién comentabas que desde el 13 de marzo ha sido un cambio constante en la educación. Pero si te pones a pensar en los desafíos que han enfrentado los educadores desde el primer día que se dio de baja la educación, que se pasó a ser parte de educar desde nuestras casas, a lo que se está empezando a implementar ahora, a la presencialidad, parte digital, parte presencial. ¿Cómo lo ves? Yo creo que es un proceso que obviamente implica crecimiento y arrojarse a lo desconocido para muchísimos docentes. La curva de aprendizaje para docentes y para familias durante 2020 fue altamente empinada y altamente desconocida. No sabíamos a qué nos enfrentábamos, por cuánto tiempo y aún en algunos aspectos seguimos en ese contexto. Lo que sí es, bueno, la sinergia que se pudo lograr entre el CEIBAL y la ANEP ofrece la posibilidad de que ahora este 2021 lo enfrentemos de una manera distinta. Ya por el marzo de 2020, bueno, lanzamos el programa CEIBAL en casa porque esa era la realidad. En julio pudimos lanzar el programa CEIBAL combinado que nos sigue acompañando sin cerrar el programa CEIBAL en casa, que sigue también para aquellas personas que quieran, más allá de lo que es la experiencia de educación formal, tener experiencias de formación en casa, para movernos hacia lo que se viene ahora en 2021, que es un CEIBAL integrado al sistema educativo, en una sinergia mucho más explícita con la ANEP, el sistema educativo también más amplio, no solamente la ANEP, y todos los servicios que puede brindar, con una orientación muy grande al docente, al estudiante, para poder, en definitiva, aprovechar al máximo las tecnologías disponibles al favor de los aprendizajes. Entonces, en ese sentido, creo que ahí es donde está la clave y donde vamos a ver resultados que nadie tenía, tal vez, presente, ¿no? Las familias se entienden como un actor mucho más importante en todo el proceso de aprendizaje y se ven a sí mismos como un actor mucho más importante y como hacen la diferencia en muchos aspectos. Vemos a nuestros docentes como actores también mucho más importantes de lo que tal vez los visualizábamos antes. Son personas que sostienen un aspecto fundamental de nuestra sociedad, que es la formación de nuestras futuras generaciones. Y la capacidad que tienen de estas futuras generaciones de ser, digamos, ciudadanos globales, ciudadanos contribuyentes en un mundo que realmente se ha transformado. Entonces, la tarea que tienen por delante es bien grande y creo que se visualizan de manera diferente. Este año arrancaron con lo que ustedes llaman zona de crecimiento en la escuela de verano, ¿no? Contanos un poquito sobre eso. La escuela de verano es un esfuerzo de formación para docentes que realmente nos tiene gratamente sorprendidos y el éxito que ha tenido. Para nosotros fue innovar completamente porque es pasarla 100% de la virtualidad. Así que que llueva y que siga lloviendo, digamos, es bastante beneficioso para que no haya otras actividades que tienten más. Pero más allá de la broma, lo cierto es que la presencia de docentes ha sido masiva, el interés, y la oferta que pudimos generar con 60 propuestas diferentes durante esta semana ha sido muy interesante y muy bien recibida. Y la respuesta de los docentes es bien interesante. La intención es no solamente que haya propuestas relevantes, enfocadas, oportunas, que se generen sinergias y diálogo entre las comunidades profesionales de aprendizaje, sino que además, de cierta manera, podamos sumar esa energía adicional que necesitamos para iniciar el año educativo con la mayor energía posible. La idea también es que sea motivante y que sea un empuje frente a un año 2021 que también va a tener su desafío. Aparte, lo que han trabajado los docentes el año pasado, más allá de que no hayan quizás hecho un año normal, curricular, desde el salón de las escuelas, lo han dado todo. La verdad, hicieron un esfuerzo sobrehumano, porque para trabajar desde sus casas o sin la presencialidad del grupo completo, me imagino la dificultad. Hoy arranca la tercera etapa de este programa, ¿no? A ver, la escuela de verano en realidad sucede desde el 8 de febrero, o sea, desde hoy hasta el 12, y son actividades tipo taller y tipo conferencia que suceden en formato virtual durante todo el día de 9 a 17, y es abierto a todos los docentes. Algunas actividades tienen cupo y ya se llenaron en su momento, y después hay otras actividades que son multitudinarias y abiertas. Sobre el viernes 12, tenemos un cierre bien interesante, porque el profesor Fernando Reimers de la Universidad de Harvard va a poder presentar su libro, su último libro sobre ciudadanía global, que también se va a poder estar trabajando en algunos talleres durante la escuela de verano, y que le da una visibilidad muy interesante a Seibal como un actor fundamental en la promoción de estas nociones sobre ciudadanía global que, bueno, son tan necesarias en este contexto. Leandro, para cerrar, contanos un poquito qué es lo que esperan de este 2021, cómo van a estar trabajando. Esperamos un año con desafíos distintos, pero que se encuentra con un Seibal mucho más maduro, mucho más potente en muchas áreas. Esperamos continuar en la integración con la ANEP, que venimos logrando paulatinamente y muy bien, y esperamos a su vez ser un actor que continúe promoviendo la innovación. Como agencia de innovación en tecnología y educación al servicio de las políticas públicas, Seibal tiene un rol fundamental en ese aspecto, poder seguir proveyendo y generando los espacios para que esas discusiones se den, para que la innovación de los docentes sea capturada y sea visibilizada y sea generada, se pueda escalar, digamos. Este año también, ya el año pasado lo lanzamos, pero este año vamos a hacer el lanzamiento oficial del Premio Nacional a la Innovación Pedagógica, que vamos a estar pudiendo comentar un poco más luego de iniciar las clases, y queremos generar tantas actividades como sea posible para que esa innovación continúe sucediendo, la podamos capturar y la podamos poner al servicio de todos los uruguayos. Muchísimas gracias, Leandro. Increíble el trabajo que hacen, sobre todo en estas oportunidades donde el mundo necesita acelerar todo mucho más rápido que antes. Muchas gracias. Bueno, gracias por la visita y los recibimos cuando quieran. Muchas gracias. Seguimos con ustedes, amigos. Gracias, Cami. Gracias, Cami. Beso grande. Y bueno, recibimos con...